Pink estrena el Just Like Fire y desvela datos de su séptimo trabajo discográfico. Yo soy Morgan y estás en Pog News, el canal de las estrellas. Pink ha estrenado su canción Just Like Fire, la canción principal para la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo. La película saldrá en mayo y el videoclip de la canción también saldrá en mayo. A mí Just Like Fire, producida por Max Martin, pues me ha gustado bastante. Si es verdad que sigue mucho en el rollo de Pink, ese estilo pop rock lleno de fuerza, lleno de luz, lleno de fiesta, que es lo que nos hace ese estilo de... es un poco hippie, ¿no? Pink, por así decirlo, porque las canciones son mucho de olvídate de los problemas, disfruta el momento, es un poco carpe diem, ¿no? Pink. Y nuevamente en esta canción nos trae eso. Me ha gustado bastante, yo creo que es una canción genial para tomarte tu cervecita y escucharla de fondo y brindar con todas tus amigas, cretinas, todas. Y la verdad que está muy bien la canción. Nuevamente Max Martin ha hecho una buena producción, aunque sí es verdad que está muy encasillada en el estilo de Pink. Aparte del Just Like Fire, también Pink, como os dije en vídeos anteriores, ha versionado la canción White Rabbit, que es una canción que se lanzó hace ya muchísimos años, en el año 64, fíjate tú los años que tiene ya esta canción, y la ha reversionado en una versión que me ha gustado mucho, es muy misteriosa, muy macabra, me ha encantado la versión que hace Pink de este White Rabbit, que también os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, junto a Just Like Fire, para que escuchéis esas dos canciones que Pink ha preparado para la banda sonora de Alicia a través del espejo. Pero aparte de eso nos ha desvelado información, detalles, datos de su nuevo trabajo discográfico. El séptimo será ya, el trabajo discográfico que dan Zed Pink. Se prevé que estará para finales de año y probablemente el primer single nos venga a finales de verano o principios de otoño. De lo que se sabe de este disco es que ya está prácticamente finalizado, que le quedan los últimos toques y que habrá tres colaboraciones dentro del álbum. No sabemos si estas tres colaboraciones van a ser colaboraciones con traperillos, así que bueno, ¿qué hacen en lo suyo? O va a ser colaboraciones potentes, colaboraciones que digamos, ¡Ah, Dios mío! Pink con yo qué sé... Ya colaboró con Eminem, ha colaborado con mucha gente Pink, la verdad, con Eminem. La canción que tuvo de Just Give Me A Reason con Nate Ruse me parece espectacular. Y yo creo que nuevamente Pink, si no es este año, el año que viene va a protagonizar gran parte del año con su música, los singles que vaya lanzando de ese esperadísimo séptimo trabajo discográfico. Esperemos que se renueve la puesta de escena, porque ya estamos un poquito hartos de verla volar por los aires, que sí, que es muy resultón, que impresiona mucho, pero los que ya la hemos visto muchas veces, pues ya dices, bueno, a ver cariño, haznos algo más, no sé, cambia un poquito lo que tienes, hija, vamos a ver. Ya sabéis que para estar informados sobre Pink, este es vuestro canal, el canal de las estrellas, para estar totalmente informadas de todo lo que ocurra, ¡Cretinas! Nos vemos en la próxima transmisión. ¡We're sorry! ¡We're sorry! ¡S*** is not in service!